Tu palo soy, hijo de tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo. Hemos visto muchísima juventud, muchos niños, muchas familias disfrutando del evento, no solamente de las peñas en sí, sino de cada uno de los espacios preparados en Cosquín durante todo el año para que las vacaciones invernales sean familiares. Cosquín se preparó para recibir el turismo interno, se ha trabajado desde la promoción y desde la difusión en cada uno de los puntos del país para fomentar que el argentino conozca y comprenda que el folclore está de fiesta todo el año. Los ataques peñeros son como una invitación que da la municipalidad para que vengan todos al Cosquín de Peña, nosotros vamos con músicos acompañados y bailamos por todo el centro, entramos a comercio, todo y dejamos folletos del Cosquín de Peña invitándolos a que vengan a Cosquín. Vengo desde lo alto de los cerros, donde el sol se esconde por la noche, vengo de cuidar mi majadita, preparado en todo el año, trabajando sin reproche, pero el carnaval se ha levantado y el patrón me permitió tres días. Voy a reencontrarme con mi gente, voy a andar de topamiento cantando con alegría, vengan los chayeros a Cagrín, con Cigrín, capital nacional de folclores. ¡Ajira, tchau!